Hace falta que te digas Que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo acercarme a tu boca Sin deseártela de una manera loca Necesito controlar tu vida Saber quién te besa y quién te abriga Hace falta que te digas Que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo continuar espiando Día en noche tu llegar adivinando Ya no sé con qué inocente excusa Pasar por tu casa Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino Yo quisiera no morirme sin tener Algo contigo Ya no puedo continuar espiando Día y noche tu llegar adivinando Ya no sé con qué inocente excusa Pasar por tu casa Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino Yo quisiera no morirme sin tener Algo contigo No sé con qué inocente excusa Gracias.